Damos comienzo Noticias Empresa Así como también Dado el internacionalismo Ploterario Acción Estos tubérculos Tubérculos Perdona, perdona Dale, perdona Espérate Vamos ahí Dale Acción Esto Ay, coño A ver, espérate Digo Estos tubérculos Las papas son buenas O simplemente La papa ayuda No, la papa ayuda ¿Verdad? Dilo, repítelo ahí Así Como les decía La producción de papas Ha sido tan Pero tan abundante Fue abundante Ha sido abundante La producción de papas